El primer día nerviosito Cuando venían pasacalles, la señora me abertía Los que en el teatro podían contarle ¿Cómo estás lista? Pues no se equivocó Todo el cuerpo empezó a temblar en él Cuando se subió el teatro para cantar Solo se encontraba allí mi papá Las demás personas ya se podrían haber quedado Fueron a la barra para su casa tras el descanso Porque ya cantó la clase que vinieron a escuchar Lo que en el decía la señora verdad Por mucho que te quieras esforzar Nunca te compare con los mayores Porque ellos cantan con el teatro A reventar antes de descanso Más de chaca Así que vichita tú no me llores Tú dedícate a cantar Disfrutar de tu momento Por si te llega la suerte De hacerle verte los dedos Que así se quedan a verte Señor tú no me digas eso Porque cada fin de curso Tengo más miedo al sorteo que al concurso Que así se quedó Que así se quedan a tanto Sch realmente se quedan a mucho